Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente Bienvenidos a otro episodio nuevo de Minecraft en un frasco Y bienvenidos al episodio número 12, como os estaba comentando, nuevo episodio Y hoy estoy contentillo, hoy estoy contento porque somos 50 mil en el canal Os pido perdón porque he estado dos días sin subir Minecraft en un frasco y eso tiene una razón, ¿no? Un día de ellos no estuve en casa, estuve en la playa, por lo tanto por la mañana no pude grabar Y el otro pues era el especial 50 mil Y como entenderéis decidí dedicarlo únicamente al vídeo especial y darle la importancia que se merece Por lo tanto espero que me perdonéis, por favor patitos, por favor, ya vuelve Minecraft en un frasco ¡Perdonadme, perdonadme! Y he estado haciendo muchas cosas, muchas cosas, que os tengo que contar y comentar Bueno, en primer lugar las calabazas que recogimos y como ya sabéis ya tenemos el objetivo de las calabazas hechas sin ningún problema Y vamos muy bien en cuanto a objetivos, en la descripción habré dejado los objetivos esta vez puestos Que los tenía en un Word Y bueno, aquí tenemos a las vacas, tal, 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 aquí lo tenemos a todo Veis aquí los patitos, súper bonitos y súper monos Y que tenemos que hacer que se vuelvan a reproducir Y después aquí tenemos las ovejas que tendríamos que ir a buscar las cizallas Y hacer que se vuelvan a reproducir otra vez ¿Por qué Celopan quieres que se reproduzan tanto las ovejas? Pues porque necesitamos mucha, mucha, mucha lana para completar todos los desafíos Os agradezco a todos vosotros porque me ayudasteis muchísimo en cuanto a lo de los tintes O sea, no os imagináis cuánto Espero que no os esté oyendo el móvil, que eso hace que vibrar O sea, no sé qué hace, pero solo hace que vibrar Móvil, ahora le he perdido Ah, vale, está aquí arriba Total, muchas gracias a todos vosotros por haber estado tanto tiempo Y haberme dedicado tantos comentarios en cuanto a cultivos, ¿no? Fue bastante tonto por mi parte Y yo creo que, o sea, si soy una persona que llevo toda la vida haciendo Minecraft Y no sé cómo se hace el tinto blanco Que es el polvo de hueso, tengo un problema grande Y perdonadme si a veces pregunto ese tipo de cosas, ¿no? Pero es que realmente, yo soy el típico de que cuando veo un vídeo Muchas veces digo, oye, pero tú eres tonto, que se hace así, que se hace así Y a veces me pasa a mí incluso, ¿no? Creo que es algo que tenemos que luchar los youtubers, ¿no? Que es que tenemos muchos una memoria a corto plazo Y nos olvidamos de muchas cosas, ¿no? Yo no soy malo para hacer grafteos, ni mucho menos Pero a veces tengo, me falla la memoria, como entenderéis O tengo otras cosas en la cabeza Y no me acuerdo cómo se hace un tinte Y os agradezco a todos vosotros que me ayudáis siempre en este tipo de comentarios Que me hacen de verdad muy contento Y de verdad me doy cuenta un poquito de por qué hago las cosas, ¿no? De esa interacción que tenemos tú y yo Que tú me ayudas, yo te ayudo Entonces, os lo agradezco muchísimo Entonces, lo que os decía, los tintes El tinte blanco se hace con el polvo de hueso mismo Y vamos a hacer diferentes tintes En este episodio 12 tenemos diferentes cosas pendientes Que os voy a tener que ir enseñando a lo largo del vídeo En primer lugar, tenemos que hacer reproducir a las ovejas De verdad, os pido perdón Ya lo he dicho, pero lo vuelvo a decir ¡Woohoo! Las ovejas que hay aquí Sí, ya veis cuántas hay Y me diréis por qué Porque creo que lo hice en el episodio anterior O tal vez lo hice sin grabar Porque ya os digo que muchas veces En este tipo de series me tiro mucho rato grabando Sin grabar, quiero decir, perdonadme Y bueno, lo que os comentaba Que no sé si ya las reproducí en el episodio anterior o no Pero bueno Total, que ya veis cuántas hay Vamos a coger toda la lana Yo creo que un stack y pico me van a dar todas estas Me dejasteis comentarios muy interesantes Como que, por ejemplo Las ovejas y los animales Casi todos Tienen tendencia a irse a los A los extremos, ¿no? No sabéis exactamente por qué algunos Pero me decís que sí, ¿no? Por ejemplo, los patos Me contó mi hermano pequeño Que sabe bastante de este tipo de tonterías Que yo le llamo Que por ejemplo se van a los extremos Porque los patos necesitan tener un extremo Para poner los huevos Si tienen un extremo ya ponen huevos Eso es lo que me contó No sé si es verdad o no Pero bueno, en fin Por eso algunos patos siempre se van a los extremos Conclusión suya Entonces Siguiendo por esa línea Hoy tenemos que hacer diferentes cosas Entre ellas hacer la tinta verde Clara El tema de los calamares Que aún no lo tengo muy claro Algunos me dijisteis que para que nacieran calamares Para que nacieran calamares No sé qué me ha pasado en la voz Necesita haber como mínimo 6 de profundidad Yo no sabía eso Me pensaba que con 3 ya bastaba Si no, si necesitamos 6 Pues es que, claro Muchos objetivos necesitamos tinta negra Entonces Esos objetivos no sé cómo los voy a cumplir Porque es que hacer esto es bastante difícil Entonces no sé exactamente cómo voy a hacer Pero bueno Lo tenemos pendiente Tenemos pendiente el generador de piedra Era un objetivo que siempre tengo pendiente En los juegos En los mapas Y que siempre hago al final ¿Por qué? Porque prefiero hacer las cosas con madera Y aquí lo que hice es preparar un poquito Todo lo que es el tema de Ya lo veis El tema de 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 generador Lo hice Antes de hacerlo Porque muchas veces la cago Y no quiero cagarla Y quiero hacerlo bien Y muchas veces me olvido Hasta cómo se hace un generador De lava Y mira que lo he hecho veces De lava, ¿no? De cobblestone Quiero decir, perdonadme Y voy a colocar aquí esto Y ahora vamos a buscar lo que es la lava Que creo que no tenemos Y agua Necesitamos un cubo de agua Y un texto Vamos a hacer también una tolva No sé si sabéis muchos lo que es una tolva Una tolva es un Un dropper Una cosa que lo que hace es No, un dropper no O sea, es Como un extractor Que por llamarlo así Al ponerlo en un sitio Te Te chupa todo lo que le tires, ¿no? O lo absorbe más bien dicho Entonces vamos a coger ahora Si me lo permitís Madera llevo suficiente Y necesitaría Hierro, 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 hierro Ahora vamos aquí Y colocamos Una poquita de madera Suficiente para hacer un cofre Y una vez tenemos Un cofre hecho Lo colocamos aquí en medio Y aquí colocamos Esto así De esta forma Y esto así Creo que era Vale, perfecto Lo he hecho bien Y ahora tendría que coger Mis dos cubos Solamente tengo uno Me imagino que es porque siempre Me muero con un cubo en la mano Y conseguimos otro cubo El cual vamos a llenar de lava Para poder realizar Nuestras tareas A la perfección Bajamos aquí Aquí veis las arañas Ah, también me comentasteis El tema de las trampas Me gustó muchísimo Vuestros comentarios Porque muchos Fueron bastante Buenos y apropiados Y muchos me dijisteis Que no hiciera ninguna trampa Me dijisteis Zeropan, no hagas la trampa Porque El objetivo de hacer la trampa Principalmente En tu caso Es para los endermans Y los endermans Como sabes Al agua Pues se van Y tenía razón O sea que haga una trampa Y que sea con agua Mal Me dijiste que me mirara Un episodio de Sara De mundo porcino Donde ella hacía una trampa Para mobs La miraré Tengo que mirar el episodio Lo tengo pendiente No tengo ningún problema Y lo miraré A ver como lo ha hecho Para ello Porque me va a servir bastante Entonces vamos a colocar El de esto Voy a colocar aquí Subo Y aquí va el agua Y aquí va La lava Vamos a buscar el pico Y la me voy a colocar También Tengo que colocar Vale, sí Cogeré un pico Y cogeré también escaleras De piedra Y un bloque de obsidiana Vale, yo ya me aclaro Ya me aclaro Aunque parezca que yo hablo Otro idioma Entonces vamos para allá Pico por aquí El pico Ahora un bloque de obsidiana Que creo que puse en algún Aquí Uno de estos Después también he comentado Que tenía que coger escaleras Por tanto Con piedra de esta bonita Podríamos hacer Por ejemplo Unos cuantos De esto Y hacer escaleras Para subir Aquello Vale, perfecto Vamos a hacer eso Creo que lo llevo Todo lo que tenía que llevar Y lo que os comentaba Que la trampa de monstruos En ese caso Yo la necesito Para muchos esqueletos Porque un desafío Es hacer eso Pero bueno Como ya os comenté Si no podemos matar A muchos esqueletos No pasa nada Esto que veis aquí Ahora os explicaré Por qué Aunque creo que Alguno de vosotros Ya lo debe estar viendo Estas estructuras Para que pueden servir Como os digo Todo esto lo he hecho sin grabar Por tanto Si puede que haya tardado Un poco en subir vídeo Pero No ha estado La serie No ha estado quieta Por tanto Vamos a romper aquí Vamos a romper aquí también Y aquí debajo Espera No se que acabo de hacer A ver A ver un momento A ver Esto no puede estar así Esto no puede estar así Este no puede estar así Vale Es que la tendría que haber hecho De una más Creo yo Ah no 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 Vale Esto lo rompemos Ponemos aquí Lo que es la tolva Esta tolva de aquí Y esta tolva Que vemos aquí Tan maravillosa Y perfecta Tiene un sitio O tal vez no Lo tendría que tener por aquí A ver si lo vemos Esta tolva ahora Lo que hace es que Cae automáticamente Lo que cae Cae aquí Por tanto ¡Ah! Menuda leche Me he llevado Menuda leche Vale Pues parece que no la tiene A ver Espérate Vale No tengo ningún ¿Y ahora cómo subo yo? A ver Esta es buena Esto de caerse Vamos a buscar ahora Un cofre Que no sé cómo no lo he cogido antes Aunque bueno Esperad Vamos a hacer aquí mismo Porque si no tantos viajes Os voy a marear Entonces vamos a colocar Esto aquí Vamos a hacer aquí Un cofre En un momentín Y ahora hacemos así Cogemos el shift Y le damos Y ahora en principio Todo lo que rompamos Acaba en el cofre ¿Qué pasa? Que como veis no cae Y esto ahora mismo No entiendo muy bien el motivo No sé si es por el hecho De que Tiene que estar ahí debajo Que el otro día me pasó ¿No? Estuve haciendo varias investigaciones Con el dropper Ah vale Pues es que Es que es un poquito raro El tema del dropper Porque a mí a veces La punta esta Me sale en un lado Y a veces en otro Pero bueno En fin Como ya está No pasa absolutamente nada Pues ya veis Donde está Eso Esperate Voy a coger aquí El agua un momento Si me lo permite Para tirarla Aquí Esto ahora Romperlo Que no me mola nada Y ahora subir Subimos 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 Sin ningún problema Hacia la superficie Lo que son Vale Esto lo voy a tener que Poner bien Porque no me mola Y después esto Vamos a poner las escaleras ya Esto así Vale Esto se nos tapa Y yo creo que por ejemplo Esto lo podríamos hacer así Pero claro No lo puedo coger Lo vamos a dejar así Abierto Vamos a seguir colocando así Super majos nosotros De la vida Así se coloca Muy bien Seguimos así Así Esto así 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 Esto así Esto así Esto así Esto lo rompemos Sin ningún problema Y esto también Y ahora sí Cuando subo Pues puedo ver un poquito Como va la cosa Vamos a dejar aquí esto Y voy a romper La mesa Está en peaceful Porque antes he estado Haciendo cosas Y lo he puesto en peaceful Porque es que Me ha explotado un creeper En la casa Y ya me he cabreado bastante Bueno creo que ya se ve ¿No? La casa Medio destruida Entonces vamos a picar Y aquí En el otro extremo Es donde va El bloque de obsidiana Y me diréis ¿Por qué va aquí un bloque? A ver si lo pongo Aquí va un bloque de obsidiana Así que cuando pico Pues Si ahora sigo picando No rompo el bloque Y puedo dejar el ratón puesto ¿Sabes? Y así no hago nada Y veis Bueno Vamos teniendo cosillas Van bajando Primero bajan a la tolva Y después a continuación Bajan al cofre Porque es como está indicado No sé si os gusta el generador Pero como mínimo Hemos completado Uno de los desafíos Que es hacer un generador Siguiente Vamos a hacer primero esto Que me hace especial ilusión Más que otros desafíos Que tenemos pendientes Que son los muñecos de nieve Si, 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 si Como lo oís Tenemos pendiente La tarea de hacer En concreto Diez golems de nieve O sea casi nada Y tenemos Ni más ni menos Que creo que bastante Tenemos Veintiséis Por tanto Creo que son dos Si nos da perfectamente Sin ningún problema Y tenemos encima Mira perfecto Vamos a poderlos hacer en un momento Y no sé No he pensado exactamente La cantidad que golems Que voy a dedicar A cada uno de esos tres Sitios que he preparado Muérete Voy a matar con la azada Porque sí Porque yo molo Yolo Muérete Muérete Que te estoy matando con una azada Que te mueras Que te mueras Vale Estoy en una zona peligrosa No No se me va a matar Me va a matar Con la tontería Mirad aquí Es que aquí explotó un creep Es que esto Era un nido de monstruos Y yo cuando no grabo No me gusta el hecho de morirme Porque cuando me muero Y no grabo No sé No me mola Vale Aquí vamos a colocar Por ejemplo Vamos a entrar primero Vamos a entrar Aquí dejamos esto Y aquí vamos a colocar Yo que sé ¿Cuántos colocamos aquí? ¿Tres? Vamos a colocar tres Muñeco por aquí Muñeco por aquí Y muñeco por aquí Perfecto ¡Ay, qué bonito! Mídalos Ahí me van a proteger Aquí vamos a colocar Por ejemplo Yo colocaría uno aquí O sea que suena Nuestro compañero Ah, también me comentasteis Que Dejaban nieve infinita Pero ahora veis que no No sé exactamente por qué Tal vez es porque el suelo Es madera Bueno, es losa No es madera Aquí hay monstruos No me mola eso Eso ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Mira, mira, mira! Se están peleando Se están peleando ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! Tú puedes Juntos podéis No le des A mis muñecos De nieve Mala persona Que te vayas Que te mueras ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, araña! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué buenos los golems, tío! Te voy a tener que colocar más, ¿eh? Yo voy a colocar aquí Todos los que pueda Rápido Ahí, ahí Vamos a entrar Una vez que hemos entrado Vamos a colocar aquí Yo qué sé ¿Cuántos tenemos que poner? Diez, ¿no? Pues aquí Unos cuantos Uy, he colocado aquí Una de estos Que no iba Vale, pues Vamos bien Vamos a colocar aquí Otros dos más Yo quiero que los monstruos Que los golems, perdón Hagan que toda esta zona Que se suele llenar Pues no se llene Pero como veis Se pegan entre ellos Entonces no sé cuánto Van a durar los golems Estos aquí Pero bueno De momento hay Creo que ya he hecho diez No los he contado Pero llevaba veinte De esto Entonces No voy mal Esto debería iluminarlo Pero me da miedo Que se deshagan Claro Me diste que no se deshacen Por el sol Sino por la lluvia Yo no lo tenía entendido así Pero bueno Oye Aquí matando a mis Eh, eh Que me van a matar Me van a matar Oye Que me matan Me van a matar Me van a matar Oye Aquí se ha ido otro Me voy Me voy Que me matan Es que me matan Vale Yo he hecho los golems Otra cosa es que No sé Es que se mueran ellos Pero los golems están hechos Me he quedado más Sin de esto Oye ¿De dónde está mi? ¿En serio he tirado toda la nieve? Esqueleto asqueroso ¿Por qué matas A mis golems? Golems No ¿Por qué? Joder Pero es que son muy fuertes No aguantan Mis golems Tío Son súper Débiles Madre mía Bueno Pues el desafío está hecho Pero los han matado Pero el desafío está hecho Eh Voy a dejar también Por aquí Otro golem puesto Un golem majo Abajo de todo Por ejemplo Donde las arañas Que va a morir en un momento Seguramente Pero bueno Si sale ya se encargará Él de De hacer su trabajo Este va a ser Anacleto Adiós Anacleto Adiós Eh vale Pues aquí veis una lucha De bolas de nieve Eh Me cago en ¿Qué habéis hecho ya? Ya no me mola esto eh Madre mía ¿Qué están haciendo? ¿Cómo han escapado de su sitio? Por cierto ¿Dónde ha explotado? He oído un creeper Espero que en el agua Yo creo que si en el agua Porque si no la pienso liar Pero vamos Bueno en fin Pues eh Esto he hecho Después los cal Los cactus 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 En casa tengo cactus Porque un desafío era hacer Diez cactus Bueno Diez tintes de cactus ¿No? Entonces Los hicimos Pero como también otro desafío Era hacer No me digas que no tengo cactus Ah vale vale Como otro desafío era hacer Lo que viene siendo La lana de cactus O sea la lana de color de cactus Pues no pudimos Conservar ese desafío Entonces tenemos que hacer más Después tenemos que hacer Es que tenemos que hacer muchas cosas eh Lana rosa Lana rosa Vale Lana rosa Para ello necesitamos flores Flores que están en proceso Blanco 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 Vale Vamos a hacerte Mientras que se quema esto Y Vamos a ver cuantos tenemos Tenemos 5 5 5 5 5 5 5 8 Vale Vamos a recoger todo esto Porque lo vamos a quitar Amarillo no lo necesito Necesito rojo A ver si sale el rojo Porque necesitamos hacer el color rosa Vale El rosa 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 Vamos Quitamos Unas cuantas más flores Por favor Si ustedes son tan amables Flores rojas Flores rojas He dicho Flores rojas En serio Porque salen amarillas Las quiero rojas Madre mía Tú Cuando quieres algo Nunca eh Gracias Vale Con estas flores rojas Junto a estas Tenemos 4 Que vamos a poner a quemar Aquí por ejemplo Ay que tonto que soy Lo ponemos a quemar aquí Nos da 8 Y esto Junto a esto Nos tendría que dar rosa Necesitamos en concreto 10 1, 2, 3, 4, 5, 10 Vale Estos 10 Junto a las lanas Que hemos encontrado Es que voy bastante lleno Aquí que tengo que dejar Cosas de mobs Pues mira Dejaré esto por ejemplo Y ahora vengo Entonces La de esto Junto a esto 10 lanas rosas Lanas rosas Que se dejan en el sitio De los desafíos Y menos Después Las rosas Hechas Tenemos que hacer también Mucho de gris Tenemos que hacer El gris El gris claro Y el negro Y para todos esos Necesitamos calamares Y como no hay Pues no podemos Después necesitamos hacer El de color verde Por tanto El de color verde Que necesitamos esto Primero Necesitamos 10 Conservar 10 De estos Por tanto 1 y 2 aquí Y esto por aquí Otro desafío hecho Y los dos estos Si los colocamos aquí Y le ponemos en principio Esto Nos da Este Perfecto Porque este es lo que necesitamos El tinte lima este Vamos a ver 2 más Bueno 3 Y ahora con esto Tenemos 10 Perfecto Colocamos esto aquí Y 10 aquí Y tenemos 10 más Por tanto Otro desafío No me digas que ya lo he hecho Ah vale Es que ahora estaba pensando Creo que está allí Me ha venido en la cabeza La imagen de haber eso Por tanto Tema Lanas Hecho Solamente falta Lo que os digo Tener calamares O calamardos Por aquí dando vueltas Pero el problema es que no están Entonces En este episodio Si que necesito Por favor Con máxima urgencia Porque la serie Pues descompletar los desafíos Y este es uno de ellos Que no voy a poder completar Al parecer Si no me ayudáis Entonces Si necesito de verdad 6 o 7 De profundidad Comentadlo Y lo haremos Sin problema Para el próximo episodio Y lo tendré preparado Porque claro Es que Eso es un rollo Porque no lo tenemos hecho Después también Tenemos que craftear 20 pinturas Mágicamente Mira tenemos 20 justas Así que Haciendo esto Que tenemos ahora un montón Hacemos esto así Colocamos esto aquí Y vamos a ver Si tenemos 20 No tenemos 20 Pero vamos a ver Si los conseguimos Tener Colocamos 8 Perfecto 20 pinturas Hechas por aquí Por lo tanto Vamos a colocar Los 20 cuadros Por aquí También Aquí creo que no está Lo que tenía que hacer No Pero aquí En el inventario Este Hay 31 flechas Que voy a coger ahora Y vamos a hacer Mira Tengo aquí un arco Lo voy a hacer Porque así no me decís Que hago trampas Pero bueno En fin Es hacer un arco Por lo tanto Hacemos un arco Y cogemos Lo que viene siendo O sea Cogemos el arco Y así ya dejamos El desafío del arco Hecho Por aquí Por aquí Vale Vamos a dejar el arco Ya lo sé Os estáis poniendo nerviosos Porque tengo todo el inventario lleno Yo también Vamos a dejar también Las flechas hechas Necesitamos pues 33 más Y Lo que es Todo esto por aquí Lo voy a dejar ya Porque es que Me estoy poniendo nervioso Tantas cosas que llevo encima Voy a comer Y que más Que más Necesitamos hacer también Eh Ah si Vale Tema de flechas Tema de flechas Voy a ir un momento Si me lo permitís Espera tengo que Lo he plantado ¿No? Sí Tengo que ir un momento Hacia Allí Cuando digo allí Es allí Y ahora necesitamos Creo que tenía por aquí En algún lugar Mágico Y espectacular No No tengo No tengo Interesante Pues no tengo Cubos 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 Voy a llenar un cubo de agua Por si las moscas Y yo creo que nos dará tiempo Me llevo panes Y nos vamos para allá abajo Vamos a buscar Lo que viene siendo El pedernal Para hacer flechas Porque creo que no nos va a dar tiempo Entonces Mejor Vamos a hacer Sin ningún problema Las flechas nosotros mismos Para ahí necesitamos plumas Para eso tenemos La granja de patitos Ahí funcionando Y también Pues Ah Mirad el cultivo de No sé si se ve desde aquí El cultivo de caña de azúcar Que cuando no estuve Grabando Estuve poniendo cosillas Bueno como veis Bueno cosillas Simplemente Pues lo que hice Es poner más Más caña de azúcar No he hecho Los ascensores Que me dijisteis con agua Porque no me ha dado tiempo Y prefiero hacerlo grabando Pero bueno Ya Ya veremos Ya veremos Pues aquí veis esto De aquí que vamos a quitar ahora mismo No lo quité Por puramente Por pura estética No creía realmente evitarlo Pero como realmente Quitamos el pedernal Pues mira Lo siento mucho No sé por cada Crafteo De flechas Cuántas nos dan Me imagino que unas 4 No lo sé O tal vez una Pero no creo Una es demasiado poco Ahora vais a ver Cómo se craftean las flechas Para los que no sepan Mucho De esto Va muy bien Sobre todo en tipos De modo PvP Hacer este tipo de cosas O por ejemplo En series ultra hardcore O cosas así Porque conseguir flechas Es algo Difícil Cuando no queremos Que nos disparen Y nos maten Matar esqueletos Es una tarea difícil Y por tanto Matar a patos Que no suena muy bien Eh Esto no lo vi yo Ah si si que lo vi Matar a patos No mola Pero si es el último recurso Que tenemos que hacer Pues es lo que hay Por tanto Bueno Ahora os enseñaré Cómo se hacen Ya os lo digo Tiene muchísima utilidad En el modo de juego PvP Sobre todo en The walls Porque en The walls No suelen poner flechas En ningún lado Y tienes que conseguirlas Pues a partir de esto Tienes que buscar patos Matas a los patos Consigues plumas Tienes que tener Palillos Y tienes que contener Esto El pedernal este Y con el pedernal famoso Pues ya tenemos Casi todo ¿Por qué estoy cogiendo Todo esto si no me sale? Pues para ver si me sale Y de mientras Todo esto que vamos cogiendo Después si nos falta Lo colocamos Y lo vamos rompiendo Hasta que nos salga el pedernal ¿Es una tontería? Bueno Si es nuestro último recurso Pues es lo que hay Vamos a seguir quitando Todo esto de aquí Y vamos bien Vamos bien Porque yo creo que tengo 17 Entonces Vamos sobraos Vamos a acabar de quitar Todo esto Y ya está En esta casa no entré Ahora que lo pienso O tal vez sí Saltamos Sí, sí entré Y no había nada Me acuerdo Ah, mira Este mismo da por aquí Vamos a romper aquí Y nos vamos Para casita Con nuestro pedernal Feliz Y contento Y todo contento Y es que hoy He dicho Hoy Zropan Tienes que hacer Tantos desafíos Que tienes que hacer Me da mucha pena Lo de los Bichos En serio Porque mirad O sea Con los cuantos O sea No sé cuantos había Había un montón Y ya no hay ni uno Esta está aquí dando vueltas Que voy a coger esto Porque me gustaría Hacer más de uno Es que los otros Se mueren O sea No se mueren Porque sean Tontos Que también Si no se mueren Por el hecho Os juro que me acaba De venir un sofoco De la De la eso Voy a coger Todo esto Y ahora tengo Pues bastante Con eso Tenemos dos más Con esto Tenemos Dos más Y con esto No tenemos ninguno más Bueno con eso Podemos hacer cuatro Muñecos de nieve Por tanto bien Con esto podemos hacer Si tenemos otro más Cinco Por tanto Muy bien Que más Que más Que más Que más Flechas 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 Creo que tengo plumas Pero no lo sé No tengo Es que no quiero matar A muchos patos No soy mucho yo De matar a patos Pero bueno Si es lo que toca Que se le va a hacer Pobres patitos Pobres patitos Me dan una pena A mi Es que no me gusta Matar animales Y menos si son Mis animales preferidos Lo siento patitos De verdad Lo siento Tenéis que morir Lo siento No hagáis esos ruidos Infernales ¿Cuántas tengo? Nueve Vale Pues ahora A ver si vienen A ver Patito por aquí Patito por aquí Este de aquí Que no sé qué hace Vaya Pues nos hemos quedado Con dos patitos A ver si tenemos Suficientes plumas De estas Para hacer las flechas Que yo creo Que nos van a dar Suficientes flechas Como para ya Olvidarnos Del tema de las flechas Y del desafío este Vamos a verlo Vamos aquí Colocamos Creo que esto va así Así O así No sé Siempre lo hago al revés Vale bien Pues nos da cuatro Como os estaba comentando Y en principio No tenemos que tener ningún problema En cuanto a este grafteo Y esto va así Tenemos 48 Entonces Perfecto Hemos completado El desafío de flechas Porque aquí teníamos 31 Y tenemos ya un stack Y 15 Que 15 nos la vamos a quedar Nosotros Por tanto El desafío de las flechas Que era uno de los que más Me importaban Está Completado Vamos a irnos a la cama A la cama A la cama A la cama Aún no Aún no Bueno no pasa absolutamente nada Vamos a despedir el vídeo Por aquí Este episodio Que tal vez ha sido un poquito largo O tal vez serioso Para algunos Hemos completado desafíos Hemos hecho el generador Bueno os he enseñado El generador Hemos hecho las lanas de color rosa Hemos hecho los golems Hemos hecho las pinturas Hemos hecho las flechas Y el arco Hemos también hecho El tema de los tintes Hemos hecho también las lanas De color verde claro Y por lo tanto Hemos hecho bastantes desafíos Nos quedan El desafío de encontrar Todas las esponjas Pero claro Yo no sé si las que tengo Que son estas Son Una, dos, tres Bueno hay siete Y aquella que está allá abajo Que no he cogido aún Aquella de allí A ver si la Espera La voy a ir a ver un momento Y os lo enseño Mira vamos a ir a coger En un momento Ya está No sé Si alguien me puede decir Si tengo todas las esponjas Que yo creo Que las tengo Porque vamos He tenido que picar Todos los frascos Y las he cogido todas Yo creo que las tengo Allí hay una Que está debajo de la lava Y no me moló El hecho de cogerlas Sin grabar Porque no me No sé No me gusta A mí hacer cosas Importantes Bajo mi opinión Sin grabar Por tanto Las de eso Y a ver Os voy a comentar cosas No por ejemplo Hay un desafío que pone Hacer más frascos ¿Se refiere a hacer un frasco así? O a hacer un frasco enano? Yo voy a hacer un frasco enano Como desafío Porque Uy no te había visto No me he traído mi Mi arco Pero No explotes En fin Ya pasó del tema Ya en otro episodio Es que Es de noche Y voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Nada, nada, nada Entonces el tema de hacer más frascos No sé exactamente Cómo lo voy a plantear Hacer un hongo gigante Lo tenemos pendiente También El tema de El tema de Los calamares Los calamares es muy importante Porque para el próximo episodio Me deis alguna No sé Que me comentéis algo sobre ellos Porque No sé cómo los voy a tener que invocar O Porque vamos No nacen No nacen Y si no nacen calamares Mal Porque no puedo tener su tinte Y después Lo del tema de Endermans Que creo que no tengo Muchos ojos Es que no tengo ojos O sea Es que es imposible El tema de Endermans Porque tengo aquí Ninguno En fin Y después El tema de peces Que yo creo que ya los puedo pescar En el estanque este Que tengo de aquí Entonces chicos Si os ha gustado ya sabéis Un me gusta en favoritos Me ayuda muchísimo Y si os suscribís Si no lo estáis Aún más Así que sabéis Nos vemos en el próximo episodio Adiós Adiós